Hoy en Todo Deportes Antigua supera a Misco y Bárcena en doble jornada de amistosos El subcampeón Guastatoya empata en amistoso contra Zanarate Carlos Ruiz habla sobre su interés por ser el presidente de la FEDEFUT Sisu debuta en el banquillo de Real Madrid con goleada sobre el Deportivo La Coruña El Barcelona no pierde el paso con goleada sobre Granada pero el Atlético de Madrid cana y sigue como líder Y el Napoli golea el Frosinone y es el campeón de invierno de la Serie A